Muchas gracias por acudir a esta convocatoria, un acto que estamos aquí en plena naturaleza, dentro de un instituto, para presentar nuevamente un proyecto que hacemos de forma conjunta, que luego explicará más al detalle el consejero de Medio Ambiente, pero que es de forma coordinada entre el consejero de Medio Ambiente, la consejería de Medio Ambiente y la consejería de Educación. Quiero agradecer también a la alcaldesa, siempre todo el apoyo que hace en el ámbito educativo, a la alcaldesa de Carbonero el Mayor, y acoger también y agradecer a la dirección de este instituto que nos hayan dado la oportunidad de visitar uno de estos proyectos. Un proyecto que para el ámbito educativo es trascendental, puesto es un espacio más para el aprendizaje, con estos proyectos de hacer espacios naturales, con la especie de renaturalización de los patios, para hacer distintas actuaciones que permiten incluir en el ámbito educativo, llevar la naturaleza al ámbito educativo, o sea que nuestros centros sean más verdes, que sean más instructivos y que permitan a su vez un cuidado y un respeto de la naturaleza. Son proyectos que se llevan trabajando del año 2021, entre las dos consejerías, que ya llevamos 65 centros educativos en estos proyectos, y concretamente en la provincia de Segovia, junto con este hay otros cinco centros, donde aumentamos cada vez más el conocimiento de la naturaleza. Se permite como un espacio más de mejorar el entorno desde el punto de vista formativo de los profesores, pero también desde los alumnos. Eso hace que cada vez seamos más innovadores, que cada vez tengamos más centros dentro del sello sostenible, y más centros también participando en ese proyecto de espacios saludables, o sea, de proyecto innovador de escuelas saludables. Gracias por tanto a esa colaboración. Quizá en este caso somos en la comunidad autónoma pioneros de hacer estos proyectos de forma coordinada entre las dos consejerías. Hay otro tipo de proyectos que vienen con fondos europeos, como este, en el que las consejerías van por separado. Aquí en Castilla y León tenemos una costumbre de trabajar de forma coordinada, porque vemos que es lo mejor para el interés general. Por tanto, esto es un elemento más que permite y determina que seamos un referente a nivel educativo y que Castilla y León siga siendo un referente a nivel nacional e internacional en materia educativa, conforme hemos conocido últimamente los informes PISA, tanto de la parte académica como de la parte de pensamiento creativo. Así que esto es gracias al trabajo y el esfuerzo de todos los profesores, de los equipos directivos, a los que quiero siempre agradecer el compromiso también con estos proyectos y de toda la comunidad educativa en su conjunto. Muchas gracias. Ahora ya explica más el detalle el consejero de Medio Ambiente y luego ya, si tienen alguna pregunta, pues les atenderé. Bueno, consejera, muchas gracias. Lo primero, saludar a la alcaldesa de Carmen del Mayor por su acogida en el municipio y, bueno, a la delegado territorial de la Junta, al director provincial de Educación y al director del centro. Y felicitaros a todos, ¿no? Primero felicitaros, ella no lo dice, pero yo lo repito, por esa extraordinaria calificación que tiene el sistema educativo de Castilla y León en el informe PISA, un informe de la OECD totalmente independiente que califica a la educación de Castilla y León como de las mejores del mundo. Si Castilla y León fuera un país, pues estaría dentro del top 10 de los países del mundo en educación. Y eso es debido a muchas cosas. Por supuesto, influirá la acción de la Junta de Castilla y León, pero fundamentalmente a la labor docente, la labor de todo el equipo docente. Aquí tenemos profesoras, profesores, el director, que, bueno, pues hacen de esa educación excelente pues un signo de identidad de Castilla y León del que podemos y debemos presumir. Pues bien, dentro de las distintas actuaciones que dan lugar a ese merecimiento está el compromiso de los centros con el medio ambiente y con la naturaleza. Y no estoy hablando ya del programa que venimos a hablar, ¿no? Porque es que este colegio, este instituto, Vega del Milón, ya tenía una tradición, ya tenía su huerto escolar, ya tenía su jardín escolar, ya tenía una marcada línea de educación ambiental, por la que tengo que felicitar al director y a la comunidad educativa porque así como este programa, que ahora voy a explicar un poquitito, aunque lo ha explicado muy bien la consejera, que conlleva el levantamiento de asfalto para hacer naturaleza y verde, aquí no hace falta hacer ello porque ya existía una gran implantación de renaturalización donde lo que hemos hecho a través de este programa es perfeccionar lo que ya estaba hecho, ¿no? El programa lo ha explicado muy bien la consejera, se trata de una colaboración de las dos consejerías a favor de una renaturalización de los patios escalares, es decir, hacerlos más verdes, hacerlos más participativos de la comunidad escolar con los objetivos que persigue Europa, ¿no? Que es la descarbonización, el compromiso contra el cambio climático, la reducción de los gases de efecto invernadero y, en definitiva, la sostenibilidad, que es que podamos dar en herencia a nuestras generaciones venideras un país y una comunidad y un mundo en el que puedan vivirse de los recursos naturales sin haber sido agotados. En ese marco, con cuatro millones de inversión impulsados por los fondos europeos RealYu, que son fondos FEDER específicos, nos pusimos de acuerdo a las dos consejerías y seleccionamos a estos 65 centros en Castilla y León, entre ellos este en el que estamos, que, bueno, por sus características y por su trayectoria y por sus circunstancias, según la convocatoria, se presentaron más de 300, fueron los determinados para hacer estas actuaciones. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, pues aquí se ha invertido en torno a cerca de 80.000 euros en complementar lo que ya había, complementar este ágora que tenemos aquí al lado participativo y de comunidad de los chicos y las chicas que se odian en el centro. También esa pérgola que vemos al fondo, una pérgola que permite dar sombra y que, bueno, es una pérgola que va a renaturalizarse de forma espontánea y de forma con la vegetación que se ha plantado. Y no solo eso, sino introducir en el centro que esa característica que tenía de contacto con la naturaleza y de educación ambiental se revitalice con más medios, con distintas infraestructuras y medios materiales que damos al instituto para que puedan aumentar e intensificar esa valoración que tienen los chavales como los mejores agentes medioambientales que tenemos en Castilla y León. Son 400.000 estudiantes que para la Junta de Castilla y León, para la Consejería de Mediambiente, son agentes medioambientales de primera categoría porque no solo se comportan medioambientalmente bien ellos, sino que influyen en los padres, en sus amigos y en general en el ámbito en el que viven para aumentar esa conciencia de esos valores de mitigar y adaptarnos al cambio climático. Por lo tanto, vamos ahora a hacer esa visita. Termino, como empecé, agradeciendo a la consejera, la colaboración que es en este programa y en otros muchos que hacemos en la educación ambiental en el marco de una estrategia que se ha adoptado la Junta de Castilla y León. Esta es la tercera ya que estamos ejecutando que permite realizar actuaciones como esta, también dar ese sello de centro educativo sostenible que hemos dado hace dos semanas en Valladolid a distintos centros y numerosas iniciativas que pretenden conectar mucho más la naturaleza con la juventud, la naturaleza con los centros escolares y con la comunidad educativa. Gracias. 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 Gracias.